Me gusta, porque está linda, porque está bella, demasiado bella Ay mi niña bonita, cosita, chula, cosita, bonita, que yo papá Así como está, así me gusta, me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Porque está bien linda, ven conmigo mami, por todo te puede vacilar mamá Oye Porti, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que ver este niño todo? Coge pela, y pela, porque coge pela, y pela Y este es mi bomba, tú Adolescentes, pensatiles Bonita está, eres muy linda, estás muy bonita, mi linda churrita Te quiero besar, con lindos ojitos, tengo espesito Con lindos ojitos, en los cachetitos Con lindos ojitos, en los cachetitos